Chuchu, tituní Salta, salta, pequeña Meli, gira, gira, pequeño Tuni Baila, baila, pequeña Panda, canta, canta, ven a cantar Pequeña Meli, salta bien, pequeño Tuni, gira bien Pequeño Panda, baila bien, todos juntos cantamos bien Gira, gira, molinillo, aplaude, aplaude con tus manos Vuela, vuela, pajarillo, nada, nada, pececillo El molinillo gira bien, las dos manos aplauden bien El pajarillo vuela bien, el pececillo nada bien Salta, salta, pequeña Meli, gira, gira, pequeño Tuni Baila, baila, pequeño Panda, canta, canta, ven a cantar Pequeña Meli, salta bien, pequeño Tuni, gira también Pequeño Panda, baila bien, y todos juntos cantamos también Mantanas rojas, sí, 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 me las como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 me las como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 me las como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Un cocodrilo se iba a la guerra De su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir con elefantes va Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaba con afán Y al enseñar sus afilados dientes Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Apareció un elefante grande La guerra está a punto de empezar Oh cocodrilo, dejo salir corriendo Salta al río y escapa sin dudar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran Por la ciudad Los pasajeros botan Patapum, patapum, patapum Los pasajeros botan Patapum, por la ciudad Los limpios del bus hacen swish, 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 swish Los limpios del bus hacen swish, 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 por la ciudad La bocina del bus suena pip, 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 pip La bocina del bus suena pip, 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 por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las motos van haciendo brum-brum-brum, brum-brum-brum, brum-brum-brum Las motos van haciendo brum-brum-brum por la ciudad Todos los vehículos ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan Todos los vehículos ruedan y ruedan por la ciudad ¡Suscríbete al canal! Dos hombres me dicen ¡Métela en aceite! ¡Llévala al lago! Y se volverá un caracol ¡Jol, sol! Yo la dejo en un cajón Me dice que está oscuro Yo la dejo en un sombrero Me dice que qué calor Yo la meto en mi calzón Y lo llena de popó Una rata verde Corre por el césped Yo la agarro por la cola Ahora la quiero enseñar Dos hombres me dicen ¡Métela en aceite! Llévala al lago Y se volverá un caracol ¡Jol, sol! Yo la dejo en un cajón Me dice que está oscuro Yo la dejo en un sombrero Me dice que qué calor Yo la meto en mi calzón Y lo llena de popó Todos arriba es la hora Todos arriba como mola Vamos a bailar y saltar Todo el día a disfrutar Bailan los niños y las niñas Bailan mamás y papás Muévete, canta al saltar Todo el día a disfrutar Una fiesta junto a ti Bailamos con Eli y Tumni Todo el mundo baila así El baile, baile, baile De los Tumni Una fiesta junto a ti Bailamos con Eli y Tumni Todo el mundo baila así El baile, baile, baile De los Tumni Baila Salta Sígueme Más alto Baila Salta Sígueme Más alto Mueve las manos Adelante Mueve las manos Hacia atrás Ahora ¿A dónde? A la derecha Ahora ¿A dónde? A la izquierda Muevelas ¿A dónde? Hacia arriba Muevelas ¿A dónde? Hacia abajo Y ahora ¿A dónde? Hacia el centro Y baila, baila, baila Sin parar Una fiesta junto a ti Bailamos con Eli y Tumni Todo el mundo baila así El baile, baile, baile De los Tumni Una fiesta junto a ti Bailamos con Eli y Tumni Todo el mundo baila así El baile, baile, baile De los Tumni La, 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 la A chocar, las manos, a chocar, las manos, a mover, los pies, a mover, los pies, a chocar, las manos, a chocar, las manos, a mover, los pies, a mover, los pies, y ahora, salta, y ahora, salta, y ahora, salta, y ahora, salta, saltamos, juntos, saltamos, en coro, saltamos, más alto, arriba, arriba. Una fiesta junto a ti Bailamos con Eli y Tumi Todo el mundo baila así El baile, baile, baile de los Tumi Una fiesta junto a ti Bailamos con Eli y Tumi Todo el mundo baila así El baile, baile, baile de los Tumi La, 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 la Baila, la, 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 la Salta, la, 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 la Sígueme Más alto Baila Salta Sígueme Stop Gracias por ver el video.